¿Cómo que naciste en una canasta? Piñata, ¿cómo hiciste para nacer adentro de una canasta de mumbre? Bueno, no, no tuve que hacer nada. Mi mamá verdadera me agarró de adentro de la canasta. Piñata, tu mamá te abandonó. Yo sé que vos sos re buen tipo y que ahora estás haciendo así como un acto de beneficio. Yo sé que te vas a cansar en algún momento. Y quiero que sepas que te estoy esperando, que acá tenés una mujer con todas las letras. Brasileña. Sí, 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 todo bueno. Todo bueno, me gusta todo esto. Todo lindo, ¿no? Te gustando. Vos presta, vos presta. La bolita, no toques la bolita, cae. Cuando llegó Venus, el planeta Venus, que está en el cielo, cuando llegó a Leo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Un apetito sexual, pero increíble. Pensé que a lo mejor querías ir a caminar un poco, a tomar un poquito de sol, a la plaza o a la calle. ¿Junto? ¿Junto? ¿O yo junto? Mira, si me prometes que se te va el mal humor, sí. Amarte como nadie supo jamás. ¿Quién sos? Dame una pista. ¡Se me dio! ¿Qué pasó? Lucía, Lucía y Matías rompieron, ¿entendés? No. Se pelearon. Sí, ¿quién no? Lo escuché. Lo escuché yo con mis propias orejas. Ay, pero pobre chica, falso novio, falso embarazo. Papi, yo lo supe todo el tiempo, yo sabía que iban a romper. ¿Sabés qué? Lo sé desde el primer momento que me besó. ¡Qué lindo! Ay, Gris, soy la mujer más feliz del mundo, te lo juro mucho. Quiero participar del horóscopo. ¿Qué participar del horóscopo? ¿Qué querés ocuparte del horóscopo, me querés decir? Sí, sí quiero y me lo merezco. Yo te tengo en cuenta, Graciela. Lo que pasa es que me parece que no sé si estás para... Sí, sí, veo que presente no me tenés. Graciela es la señora que se acaba de ir, la que está acá sentadita se llama Gisela. Pero veo que no me consideran, pero otra cosa que no sea para atender el teléfono todo el día. No sabía que ibas a volver. Ya sé todo, ya sé todo lo pasado pisado, te juro, vení, mi amor. ¿Qué? Hay que darle tiempo, está en estado de shock todavía. ¿Qué? Chau. Chau.